El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional estima que 22 millones de trabajadores están expuestos a niveles de ruido peligrosos cada año. Además de dañar la calidad de vida de los trabajadores, la pérdida auditiva o ocupacional implica una gran carga económica para la sociedad. Los profesionales de seguridad y salud y los higienistas industriales pueden usar la aplicación Sonómetro de NIOSH para dispositivos iOS desarrollada conjuntamente con EA Lab con el fin de evaluar riesgos de forma similar a como usarían un sonómetro profesional. También pueden usarla los trabajadores para tomar decisiones informadas sobre los peligros potenciales para su audición en el lugar de trabajo. La app permite al usuario captar y mostrar datos de exposición al ruido en tiempo real para ayudar a promover una mejor salud auditiva y mejores esfuerzos de prevención. NIOSH ha establecido límites de exposición recomendados, REL por sus siglas en inglés, para varios peligros con base en los mejores conocimientos científicos y prácticas disponibles. El REL para el ruido es 85 decibeles como promedio horas, ponderado en el tiempo, con una respuesta de frecuencia de ponderación A y una tasa de intercambio de 3 decibeles. Las exposiciones a ese o a mayores niveles se consideran peligrosas. La app brinda una lectura de los niveles de sonido ambiente cuando se usa un micrófono incorporado o, lo que es preferible, cuando se usa un micrófono externo calibrado. Reporta el nivel de sonido instantáneo en decibeles con ponderación A, C o Z y permite al usuario guardar y compartir los datos de medición con otras personas mediante el uso de las funciones de comunicación y medios del dispositivo. En la actualidad, la app solo está disponible para dispositivos Apple iOS. Usted la puede descargar directamente de la App Store o puede acceder a la app y a información adicional sobre ella desde la página web de la app Sonómetro de NIOSH. Haga clic en el enlace Descargue la app gratuita hoy. Esto lo llevará directamente a la página de la app en la App Store. Descargue la app. Esta app está precargada con factores de calibración para cada modelo de dispositivo IOS. Cuando usted abre la app, inmediatamente muestra el nivel de sonido instantáneo de trasfondo. Para hacer una medición, presione el botón de inicio, Start Run, y notará que la app comenzará a calcular las diferentes métricas de exposición al ruido ocupacional, como los niveles LIQ, máximo, pico, promedio ponderado en el tiempo y dosis de ruido. Para detener la medición, presione el botón Parar Pause, Stop Pause. Hay un botón de reinicio si usted necesita comenzar de nuevo. Una pantalla de advertencia le permite aceptar o rechazar el reinicio. Usted puede guardar la medición o compartirla. La segunda pestaña muestra todas las mediciones guardadas. Desde el archivo abierto de mediciones, usted puede mandar la información como correo electrónico, copiar los datos o imprimirlos, o volver a la lista de mediciones guardadas. La tercera pestaña tiene información de nuestro sitio web sobre el ruido ocupacional, la protección auditiva y la prevención de la pérdida auditiva. La cuarta pestaña, la pantalla de configuración, brinda al usuario los controles de ajuste adecuados para realizar una medición de ruido precisa. Por ejemplo, bajo micrófono, usted puede escoger entre el micrófono incorporado y el externo. Bajo calibración, usted puede calibrar el nivel de sonido con base en una fuente conocida de sonido como un calibrador acústico. Hay tres pantallas de ayuda que pueden guiar al usuario para realizar una calibración precisa. La app está preconfigurada para hacer mediciones basadas en el REL de NIOSH, pero también permite hacer mediciones basadas en el límite de exposición permisible de la OSHA. La app le permite al usuario establecer el umbral, la tasa de intercambio, el tiempo y la ponderación de frecuencia. Bajo reporte, el usuario puede ingresar el nombre del operador, la ubicación, manual o automáticamente, usando el ícono de ubicación GIS y cualquier nota adicional de hasta 500 caracteres. El botón con la imagen de un signo de interrogación en la parte superior derecha de cada pantalla brinda ayuda o usted puede descargar el manual del usuario en formato PDF de nuestra página web del sonómetro bajo la sección preguntas frecuentes. Para validar y verificar el funcionamiento de la app en múltiples dispositivos iOS, la probamos en nuestro laboratorio de acústica. A nivel general, esta app brinda varios beneficios clave a los profesionales de seguridad y salud, los higienistas industriales y los trabajadores. La app crea conciencia entre los trabajadores sobre su entorno laboral. Ayuda a los trabajadores a tomar decisiones informadas sobre los posibles peligros para su audición. Sirve como herramienta de investigación para recolectar datos sobre la exposición al ruido. Promueve una mejor salud auditiva y mayores esfuerzos de prevención. Y es fácil de usar. Para obtener información adicional y una guía detallada sobre cómo usar la app, consulte la página web del sonómetro de NIOSH.